Y que me lleven deportado hasta mi tierra si quieren Porque aquí no me muero Porque yo vine cruzando con un sueño Escucha En un centro de detención De Tacoma, Washington es el licitador Hay mucho tiempo de vivir Pues es tu alma, mi alma es un patado Y de mi loco es seriedad Y de mi loco es seriedad Y de mi loco es seriedad Loco es seriedad Y eso es como menos Porque dicen somos criminales Pero que equivocados están Somos gente que aquí trabajamos Ayudando a crecer el país Aunque el mundo se lo esperan de aclarar Restaurantes y la construcción En el campo jamás nos rotamos Ingresamos en este país Ingresamos en la vida cruzada Aunque algunos se mueren ahí Por buscar el sueño americano Aunque unidos tal vez no más Desde nuestros sueños salían adelante En la sangre de miel y en la humedad Si en los minutos te unido el cantante Solo pido poder ir a bajar Sin temor y sin la vida no es la red Y arriba los gatos paisanos Mi tirada era solucido a ver en este país Mi ciudad de México Ha pasado de más de 20 años Sin poder haber a mi vida querida No tienen una buena actitud No hay una buena actitud No tienen una buena actitud Y aquí en la humedad Porque dicen somos criminales, pero que esbocados están, somos gente que aquí trabajamos, ayudando a crecer en el país. Aunque unidos también somos más, nuestros sueños salieron a mi lágrima. En la sangre de la autoridad, desde los días del mundo encantante, solo pido poder trabajar, sin temores de la tierra casarme. Aunque unidos también somos más, nuestros sueños salieron a mi lágrima. En la sangre de la autoridad, desde los días del mundo encantante, solo pido poder trabajar, sin temores de la mitad me agarré. En un centro de detención. En la sangre de la autoridad, desde los días del mundo encantante, solo pido poder trabajar. En el lado, por ahí, por YouTube, por la radio, por todo. Pero es una historia muy bonita, dedicada a toda nuestra gente que trabaja en la construcción, los que trabajan en el campo, los que trabajan donde sea. Los que luchan día a día, los que han sido deportados, los que han estado encerrados, los que están aquí y no han podido regresar. Esto se apodicamos de todo el corazón para todos ustedes. Muchísimas gracias, aquí están sus tensiones. Muchísimas gracias, sus amigos son los ilegales. Y vamos con otra canción que dice Toma Juanito, después, después de otra, dos tensiones, tenemos otras, dos tensiones más para enseñarles. Pero primero para ustedes. Y dice... No, 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 no. Nos invitamos a todos al centro. Vamos a bailarle a la Catrina Ella no puede ganar porque es una dueña Vamos a bailar Vamos a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Escójale, compa Gabriel! ¡Escójale, traesla para acá! ¡Traesla para el escenario! ¡Una! ¡Una media! ¡Dos! ¡Tres y cuarto! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Los tres escogedores se quedan en esa posición! ¡No se mueven, no se agarran! ¡Ey! ¡Usted que está prisionero! ¡Subjetivo, no se le vaya! ¡Eso es de atrás! ¡Eso es de atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Várenme! 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 ¡No hay el aire escaso! ¡No, le hacen se juega! ¡A la agudita la mano a la agudita! ¡Porque se va! y 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 ¡Suscríbete al canal! A ver qué vamos a escoger, dijo Compa Gabriel. Después la sopla con todo el pulmón que salga, todo ese freno que tiene en mi pecho. ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba la Catrina! A ver, Compa Gabriel, ¿qué escogió por ahí? ¡Eso! ¡Arriba los padres! ¿A qué tenemos por ahí, Compa Gabriel? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo va a pasar por ahí a la escogió todavía? Tenemos un Angelita, un payaso y Michael Meyer, el hijo de Michael Meyer. No, el dieta de Michael Meyer. La bonita, mi amor. Y un Catrina, y un calabazo, y tenemos un calabacita, un calabazo, tenemos el Mickey Mouse, tenemos la Jenny Rivera, la esposa del barrio. Y tenemos una, la que hace magia. La bruja, no se crean. Hospitalos del Fumillo, para no, no, no. Y tenemos, el prisionero, y la otra, no, hombre, no puedo decirlo. ¿Cómo va a pasar, qué dice? Se me lata el corazón. A ver, ¿qué baila el mejor? Una banda que baila el mejor. Que gane mi chibau, cara de la merda. ¡A ver, pues! ¡Solo más grande, con los hombres que sigan en la guerra! ¡A ver, pues! 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 ¡Sortan los machetes! ¡Sortan los machetes! ¡A ver, pues! ¡A ver, pues! ¡Un poquitito! ¡A ver, pues! 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 Gracias por ver el video.